Les pido que imaginen a la persona más amada, la pareja, el hijo, la nieta, un amigo muy querido, que se acercara, nos abrazara y nos dijera, ¿cuánto te estimo? ¿Qué sentirían? Da escalofríos y nos cierra, ¿verdad? Es cuánto te amo, cuánto te quiero, cuánto te elijo. Y sin embargo nos parece lo más normal hablar de autoestima. Esa palabra tan tibia, tan poca. ¿Por qué es tan poca? Decimos, tengo baja la autoestima, tengo que mejorar mi autoestima, tengo la estima por el suelo. En verdad, esa palabra es tan patética porque no nos atrevemos a decir su contrapartida. La contrapartida de la autoestima se llama autoodio. Y el mal que padecemos en Occidente es el autoodio. Detestamos nuestro cuerpo, detestamos la imagen pública que damos y tratamos de embellecerla. Detestamos la edad que tenemos, detestamos el modo de hablar, la manera de crear. Rompemos lo que creamos y si lo mostramos después estamos disconformes. No estamos de acuerdo con nuestras elecciones, con quienes somos. Es muy profundo, es muy del cimiento. Y no le llamamos como se llama y por eso el antídoto no funciona. El autoodio se expresa sin que nos demos cuenta porque no lo llamamos por su nombre. Hace falta visibilizarlo para poder neutralizarlo, trabajándolo dentro de sí. Por ende, cambia nuestra manera de relacionarnos con quienes somos, con nuestro entorno. Y cambia hacia la no violencia nuestra manera de intervenir en nuestra época. Eso es el fin del autoodio.